Hola, yo soy Isa Rodríguez y en este video te voy a mostrar cómo elaborar el oily rub o lo que viene siendo la versión natural del big vapor rub. Es muy sencillo, solo necesitas tener un frasco de vidrio de preferencia, aceite de coco orgánico y con esa base puedes hacerlo. Pero hoy yo quiero elaborarlo con manteca de karité, que es esta pastita que es 100% natural y la encuentras en farmacias o droguerías. Y esto me va a ayudar a que mi oily rub tenga una consistencia un poco más sólida, porque el aceite de coco, si bien es sólido, con el clima un poco frío, en climas calientes tiende a derretirse por completo. Entonces, lo podemos mantener en el refrigerador, pero para finalidades de tenerlo cerca en la recámara o en el baño, en tu botiquín, si le ponemos la manteca de karité, que tiene muy buenas propiedades para la piel también, nos ayuda a obtener esta consistencia un poquito más, este, pues espece, que quede como un ungüento. Entonces, yo simplemente la suavicé con mi cuchara y esto es lo que voy a utilizar. Esto aproximadamente es una cucharada y voy a ponerlo en mi recipiente de vidrio. Voy a colocarla aquí y le voy a agregar una cucharadita del aceite de coco orgánico. Teniendo esto, mezclo los dos y ya me queda esta pastita tipo, este, más un ungüento. Son dos productos 100% naturales, lo cual es lo ideal para utilizar cuando estás haciendo un producto natural con tus aceites esenciales. Busca que sean de la mejor calidad porque tus aceites esenciales son 100% puros y orgánicos y la marca de John Leading, pues es la más alta calidad. Ya que tengo esto, miren cómo quedó, para hacer un ungüento a esta base, ya que tengo esto voy a agregar mis aceites esenciales. En tu kit inicial vienen los que voy a utilizar, que son el de tips, copaíba, limón, RC y lavanda. En el kit de inicio de Estados Unidos, en el nuevo viene Raven, que es el similar a RC, que son nuestros eucaliptos. Entonces, si tú estás en México, también consigues ya Raven, no viene en el kit de inicio, pero tú lo puedes pedir en tu oficina virtual o llamar por teléfono. Entonces, yo hoy, recién tengo Raven, entonces quiero probar y ahora voy a quitar el RC, entonces lo voy a suplir. Otro que te recomiendo mucho para apoyar a vías respiratorias, que es la finalidad de este Oily Rock, es el tomillo. Es buenísimo, buenísimo, sobre todo cuando los niños no pueden dormir porque tienen esos síntomas que los despiertan. Y quieres apoyarle sus vías respiratorias, utiliza el tomillo porque es buenísimo. Si tus niños son pequeños, con estas mezclas, haciendo esta mezcla es suficiente. Si lo quieres para un adulto, puedes agregar el de menta. El día de hoy, yo no lo voy a usar porque lo voy a usar para mi pequeñito. Entonces, de tips, voy a ponerle cuatro gotas. Recuerda que tus aceites esenciales son muy potentes y realmente no necesitas utilizar tanto. Tips es nuestra mezcla que llamamos como nuestro antibiótico natural. Entonces, para todo lo que sea vías respiratorias que quieras tú apoyar, vas a utilizar tips. Copaíba nos ayuda como un desinflamatorio y también a potencializar la efectividad de los demás aceites. Yo le puse dos gotas. Limón. Voy a poner tres gotitas. Raven. Huele riquísimo. Voy a utilizar una, dos, tres gotitas. Recuerden, este es para niños. Si tú vas a hacerlo para adultos y tu envase es más grande, pues puedes utilizar más gotas. Lavanda, que también es muy bueno para esta mezcla. Una, dos, tres gotas. Y por último, el de tomillo. Tomillo es fuerte. Entonces, voy a ponerle nada más dos gotitas ahí. Son uno, dos, tres, cuatro, cinco que vienen en tu kit inicial y el de tomillo es económico. Realmente te recomiendo que después de comprar tu kit de inicio, perdón, este sea uno de los que no falten en tu segunda compra de aceites esenciales. Y listo, así de fácil quedó tu oily rug. ¿Dónde lo vas a aplicar? Plantas de los pies. Puedes ponerlo en el pecho, en la espaldita y con lo que te queda en tu mano puedes acercarlo para que lo inhalen tus pequeños de tres a cinco veces profundamente. Y esta es una mezcla buenísima que te recomiendo para apoyar problemas de vías respiratorias de cualquier tipo. Otro aceite que puedes utilizar también para esta mezcla si quieres es el de incienso o frankincense. Pero el día de hoy no lo voy a utilizar porque el tomillo también me ayuda para lo que yo lo quiero en esta ocasión. Entonces, esta es la receta. Espero que te guste, que la realices y que la compartas con alguien que lo necesite. Nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.